Música Yo hace mucho tiempo que estoy en este país en este hermoso país un país que que viene con toda la esperanza un país que me ha permitido trabajar que me ha permitido evolucionar económicamente, no tanto pero porque a mí el dinero nunca me interesó me interesó desafiarme a mí mismo lo que yo he logrado tratar de tratar de hacerlo lo mejor posible es un país hermoso me hubiera gustado que fuera diferente me hubiera gustado vivir en otra época en este mismo país con otra clase de mentalidad con otro patriotismo con gente que piensa en los otros, no en sí mismos en seres menos egoístas ese es un país para mucha gente la gente tiene que vivir feliz no puede ser que uno se asume a la ventana y ve a una persona pasando por el otro lado y diga bueno ese puede ser un ladrón puede ser un asaltante puede ser esto no puede ser no puede ser yo vine hace un montón de años no me arrepiento de haber venido me duele que este país en vez de avanzar retroceda vine no había rejas no había perros de guardia el guardián de policía era otra cosa era gente felices amables hoy están todos mal los indios yo vine a ver indios con plumas ¿dónde están? ¿a quién le importa? hay tantos problemas que a esta pobre gente nadie 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 piensa en ellos o si piensa en ellos cuando cuando los necesitan esos son los dueños de esta tierra esos son los que uno tiene que respetar y honrar ayudar levantar levantar educar ponerlos al tanto nosotros todos somos extranjeros todos que más que menos